La renacida Sensei de Awakening es una constante para poder devolver a la gloria a esos personajes que debido a sus mecánicas o al tiempo ya tan prolongado en el juego se han ido desactualizando y dejándose de usar casi en su totalidad Así que en este video te traigo 11 maneras para poder conseguir tanto polvo de oricalco como cajas de armadura para poder tener la posibilidad de abastecer también de esas piezas de acero de oricalco Así que sin más pasamos con el video Bienvenida gente de Youtube a un canal más Sin más dilación pasamos con el primer método y es uno que muy probablemente todo el mundo ya conozca ya que es muy fácil de saber y es una modalidad que tenemos que hacer de manera diaria en este juego y que puede que a algunos pues le dé un poco de flojera porque algunas veces las misiones que nos piden pues son bastante tardadas y no todos podemos tener la misma posibilidad de completar todas las misiones o de invertir el mismo tiempo al juego En el campo de honor tenemos la posibilidad de realizar ciertas misiones de manera diaria las cuales podemos ir aumentando la rareza o el prestigio de los premios que nos van a poder ir otorgando actualizando esta ventanita nos vamos a la parte de misiones diarias y en este cuadrito de color amarillo le vamos a dar actualizar por cada misiones que completemos entre una de ellas nos pueden dar un total de 50 polvos de oricalco común por cada una de las misiones dependiendo del cofre que te salga por ejemplo estos blancos son los que nos dan 50 diamantes y 50 polvos de oricalco sin embargo estas rositas con amarillo pues no nos dan oricalco no tengo exactamente claro que es los que nos dan croque cosmos pasamos entonces con el siguiente método el siguiente método que te traigo es la torre del sello anteriormente teníamos la torre masei al inicio del juego era torre del sello después actualizó a torre masei y actualmente otra vez ya es torre del sello si nos vamos aquí al apartado de recompensas podemos ver que nos estarán otorgando por cada tapa polvo de oricalco nos estarán otorgando un total de 100 polvitos por cada nivel y en los niveles más avanzados nos estarán dando un total de 200 oricalcos como ya te mencioné nos dan un total de 200 pasos de manera semanal con lo cual podemos estar completando aproximadamente 3 pisos no tengo la cifra exacta pero más o menos 3 pisos de manera semanal podemos ir completando y reclamando todas estas recompensas con lo cual si bien este es un método que no vas a poder conseguir todo el polvo que quisieras en una sola semana pues a lo largo de la semana ya que tienes un suministro extra de polvo de oricalco y nada más pasamos con el siguiente método el siguiente método que te traigo es el desafío ártico esta modalidad que a muchos les da flojera ya que es una instancia totalmente de PBE y que de un tiempo para acá se está volviendo bastante difícil poder obtener buenas puntuaciones y la mayoría lo completamos simplemente para poder obtener estas recompensas bases que nos da la primera vez que pasamos cada uno de los niveles sin embargo si nos vamos a la parte de recompensa de clasificación podemos ver que si quedamos en cierta posición del ranking nos estarán dando pues de entrada si quedamos muy abajo acero divino de oricalco sin embargo si tenemos cierto nivel o nos interesan más las instancias de PBE y podemos quedar en buenas clasificaciones nos estarán otorgando cajitas de materiales de armaduras raras estas cajitas doradas donde hay la posibilidad de obtener piezas de armadura desde clase A hasta clase S dañadas o con muy poca probabilidad de obtener una pieza totalmente reparada con lo cual pues bueno si te interesa o si tienes tiempo sería una buena idea poder completar estos desafíos de una manera efectiva que dar una cierta clasificación tal vez no entre los primeros 10 pero posiblemente entre los primeros 11 o de pérdidas entre los primeros 100 para poder obtener esas cajitas a final de mes créeme que obtener esas cajitas a final de mes 5 cajitas ahí de manera gratis pues vienen bien todo va sumando y cuando nos faltan mucha cantidad de armaduras ya por renacer y que pues siguen sacando constantemente y van a seguir sacando constantemente armaduras toda caja y todo recurso que podamos conseguir para irnos preparando para esas futuras armaduras o poder ir avanzando en este largo recorrido de renacer las armaduras siempre nos vendrá bien pasamos pues con el siguiente método el siguiente método que te traigo es la cima de los 5 picos también al igual que el pirártico y la torre más 6 es un apartado totalmente pb que se reinicia de manera mensual y si bien las recompensas que nos otorgan principalmente no es oricalco ya que nos otorgaran cosmos si nos vamos al apartado de sina de descuento tenemos este paquete en donde tenemos la posibilidad de invertir unos pocos diamantitos para poder bueno no tan pocos pero bueno si diamantes para poder obtener 300 polvos de oricalco y dos piezas de acero divino de oricalco es una muy buena opción para poder comprar ese polvo de oricalco que nos falta de emergencia por ejemplo si llevamos mucho tiempo buscando esa última pieza de esa armadura que queremos renacer con mucha ansiedad y que llevamos ya 2-3 semanas reseteando la tienda y nada más nos sale esa pieza y cuando sale nos hacen falta esos 300 esos 100 puntitos de oricalco y no tenemos otra forma u otro modo de conseguir ese oricalco que nos falta antes de que esa pieza se vaya de la tienda pues bueno se puede plantar la opción de invertir esos 297 diamantes para no dejar escapar esa pieza que llevamos buscando desde hace tanto tiempo pasamos entonces al siguiente método el siguiente método que te traigo es el más sencillo de todos todo el mundo lo sabe y si no lo sabes te lo comento si eres un jugador nuevo y que no sabía de esto yo por ejemplo cuando inicié el juego no tengo ni idea en qué momento del juego se me desbloqueó pero hasta mucho después me enteré que nos están dando una cantidad de cajas gratuitas de manera diaria estas cajitas de plata o de bronce nos dan la posibilidad de conseguir únicamente piezas de rango B y rango A nos están dando una cada 12 horas con lo cual son dos cajitas gratis a lo largo del día y nos están dando también la opción de obtener una caja dorada gratis de manera diaria cada que se reinicia el servidor podemos seguir comprando más cajitas pero ya nos van costando pues diamantes así que lo que queremos realmente son estas dos cajitas de manera diaria y esta cajita así que pasamos con el siguiente método el siguiente método que te traigo es en la parte de la tienda en la sección de paquetes utilizando esta vez la luz estelar del santuario los días de lunes me parece que sale uno de estos cubrecitos en donde te da como opción poder comprar un paquetito que te trae cierta cantidad de polvodoro y calco y me parece que una caja de armadura rara la luz estelar del santuario es un material muy valioso ya que se puede utilizar en diversas formas se puede utilizar de esta manera como ya te mencioné comprando polvo y casas de armadura para acelerar tus renacidas se puede utilizar también para comprar ramilletes de flores por 50 polvitos y yo creo que la más popular es comprar los fines de semana por 250 polvitos un tomo de habilidad y con bloqueos de refinamiento y piedras de refinación así que dependiendo del camino que tú elegiste para utilizar este polvo si te interesa más las renacidas y a lo mejor prefieres avanzar más en las renacidas que no comprar ese tomo en semanas pues bueno lo puedes invertir los días lunes en comprar estas cajas yo también te haría la recomendación de que al igual que en el apartado de 5 picos si te acaba de salir esa pieza que estabas buscando y te falta una pequeña cantidad de polvo de oricalco y ya no tienes ninguna otra manera de conseguir más pues puedes ver una opción gastar esos 10 polvitos para conseguir ese polvo que te haga falta o esa cajita de armadura para conseguir esas piezas repetidas romperlas y conseguir el polvo necesario otro método que te dejo para poder obtener polvo de oricalco pasamos al siguiente pasando al siguiente método que te traigo está el apartado de botón diario esta es una instancia totalmente pb también y consta de que ciertos días se bloquean ciertos niveles para poder pasarlos estos niveles te piden poder completarlos con ciertos personajes en tu equipo y si lo logras vas a iluminarlos estas imágenes que estás viendo esta lista de imágenes al inicio pueden ser blanco y negro pero conforme vas pasando estos niveles con estos personajes en tu equipo pasando ojo y te paso el tip de cómo iluminar personajes en esta lista para iluminarlos no es necesario subirlos a 4 estrellas a 3 estrellas a cierto nivel como he oído y he visto sino que a título personal yo te lo cuento porque yo lo he hecho teniéndolos incluso en nivel 20 2 estrellas ni siquiera teniéndolos a 3 estrellas con la condición de que se pase ese último nivel sin que mueran ojo tienen que permanecer vivos al completar el nivel se te van a iluminar en esta pantalla sin embargo si todavía no tienes suficientes estadísticas tus caballeros no tienen suficiente vida suficiente defensa pues yo te recomendaría subirlos a nivel a 3 estrellas nivel 40 o un nivel en el que puedan soportar los ataques enemigos y no se mueran para que se puedan iluminar y para que quieres que se iluminen estos caballeros porque tenemos en la dificultad desafío un total de 30 caballeros para poder iluminar cada nivel tiene su propia lista de caballeros es decir que cada nivel tiene 30 caballeros que podemos iluminar y porque nos interesa porque si nos basamos aquí este botón que dice información de recompensa podemos ver que al iluminar cierta cantidad de caballeros nos van a estar dando diferentes recompensas entre ellas candado de refinación piernas de refinación cortos de CSS y después de cierta cantidad nos van a poder dar polvo de oricalco piezas divinas de acero de oricalco y cajas de armadura raros cajas doradas con lo cual se vuelve una fuente bastante importante que si bien te va a ir tomando tiempo puede iluminar esta lista de caballeros esta lista bastante amplia de caballeros pues cuando llegues a este apartado créeme que se va a notar ese impulso de recursos o esa fuente de recursos pides mucho pulvo son muchas cajas y cuando llevas una constancia reparando piezas doradas el acero divino te va a faltar y tener estas 8 piezas es casi una pieza que puedes reparar una pieza de armadura rota que puedes reparar ahora en el apartado de desafío es un total de 30 caballeros los que puedes iluminar entonces si es a partir de 30 caballeros quiere decir que me voy a quedar pues básicamente hasta aquí de hecho por mucho tiempo nos quedamos hasta aquí sin poder conseguir el resto de recompensas para completarlas todas necesitas al menos 60 caballeros pues bueno si ya lo he visto al lado del botón de desafío viene la pesadilla esto es una dificultad que se agregó mucho después en el juego que como su nombre lo dice ya es más difícil no es tan exageradamente difícil pero sí que se vuelve más difícil entonces pues también te va nerviando caballeros a lo mejor un poco más difícil de conseguir tiros en el juego como poseído naves y bueno entonces aquí ya tenemos otros 30 caballeros pudiendo llegar a ese total de 60 caballeros que tenemos que iluminar para poder ir consiguiendo esas piezas relacionadas con las armaduras polvo, acero y cajas así que yo lo que te recomiendo es que vayas avanzando poco a poco vayas iluminando estos caballeros poco a poco y va a llegar el momento en el que puedes ir consiguiendo esas recompensas de armadura ojo y te repito cada nivel tiene su propia lista y su propia recompensa es decir este listado de recompensas lo puedes conseguir un total de 4 veces puedes conseguir todo este polvo 4 veces estas piezas de acero 4 veces y estas 5 armaduras 4 veces es decir esa distancia te está dando un total de 20 cajas de armadura raras lo cual conforme vas avanzando créeme que te van a ayudar muchísimo en conseguir esas piezas dañadas y ese polvo de oricalco tan valioso que estamos buscando si no sabes muy bien como funciona el botín diario te queda alguna duda acerca de como ir iluminando a estos caballeros y cual es la mejor estrategia para ir iluminando a estos caballeros en esta lista déjamelo en los comentarios y te hago un video acerca de como ir haciendo eso completando tu lista para poder conseguir esas recompensas de la manera más efectiva posible sin otra cosa pasamos al siguiente método el siguiente método que te traigo es algo muy sencillo y algo que se completa pues actualmente solo que es el inicio de sesión diaria en el inicio de sesión diaria no nos dan específicamente polvo de calco pero si en dos ocasiones nos están dando primero en el día 14 que ya el día de mañana nos lo dan una cajita de armaduras doradas que bueno una cajita tampoco es que sea mucho pero oye es una cajita de gratis solamente por mis atención pues bienvenida sea y en el día número 22 nos están dando la opción de obtener esta cajita que no es una cajita dorada normal sino que nos da la posibilidad de obtener una caja de armadura de una renación específica para después poder seleccionar la pieza que nosotros quedamos déjame darte un ejemplo bien estas cajitas que estás viendo en mi inventario son las mismas que te acabo de mostrar en el menú de inicio de sesión diario cómo funcionan y te das cuenta que viene una variedad de armaduras que yo puedo seleccionar y estas casas son tan valiosas porque nos dan cierta variedad de armaduras que podemos elegir y una pieza a elegir es decir voy a seleccionar esta caja le voy a usar y aquí me parecen las 8 variantes que yo puedo seleccionar si por ejemplo me interesa la armadura de Orfeo que es súper importante tenerla seleccionar la armadura de Orfeo le doy en aceptar y me va a soltar aquí en mi inventario también una caja de armadura con el dibujito del arpa te voy a ejemplificar con esta armadura de Katia se va a aparecer así imagínate que esta es la caja de Orfeo le voy a usar y se va a desplegar en el menú con las 6 piezas las 6 posibles piezas que yo puedo conseguir la mejor forma de utilizar estas piezas estas cajas de armadura mejor dicho es esta si la renacida te pide 6 piezas juntar 5 y cuando te falte una venir a esta caja y conseguirla de esta manera aquí por ejemplo la única que me falta la de Katia pues la selecciono le doy en aceptar y ya tengo la última pieza ¿por qué? porque cuando tienes 5 piezas de la armadura o cuando ya solamente te falta una pieza para completar una renacida el juego lo que hace es disminuir las probabilidades de que esa pieza te salga en la tienda ha habido muchas veces en las que pasan mes, mes y medio refrescando la tienda y no me sale esa última pieza y es muy desesperante obliga a notar si el juego a visitarte a comprar ya que cada 2 días te está dando la posibilidad de comprar un paquete super caro para conseguir uno de estos cofres de selección de piezas con lo cual esta es la mejor estrategia junta cuando te falte una pieza únicamente para completar una renacida vente a este menú utiliza tus cajitas y obtenes la última pieza que te haga falta y sáltate esos malditos paquetes excesivamente caros y abusivos que nos trae este juego pasamos al siguiente apartado el siguiente apartado que te traigo son los eventos semanales de la legión específicamente el asalto de la legión que es este y la guerra de la legión que es otra modalidad que también está los días sábados hasta ahorita se iban intercalando una semana aparecía este asalto y la siguiente semana aparecía guerra pero me parece que por lo menos ahorita estas las de una semana consecutiva que tenemos asalto pero si no si la siguiente semana aparece guerra pues se aplica lo mismo son modalidades de juego pvp porque se enfrentan los jugadores de una legión contra otra legión pero no se enfrentan directamente sino que se enfrentan a unos jefes que la otra legión prepara para defenderse en el caso de asalto de legión que es lo que pasa independientemente de cómo funciona lo que te interesa saber de esta modalidad es que entre la recompensa los primeros lugares de tu legión aquellos jugadores que consigan la mayor cantidad de puntos y por ejemplo dentro de tu legión independientemente de si tu legión gana o tu legión pierde si tú quedas en los primeros lugares como recompensa por quedar en esos lugares te van a dar en los primeros lugares te van a dar cajas de armadura no recuerdo exactamente cuántas pero por lo menos en las altas de legión son bastantes me parece que son 6 creo que son 6 y en segundo lugar te dan menos en tercer lugar te dan menos y no me acuerdo creo que hasta el nivel 5 todavía si quedas en 50% de tu legión creo que todavía te alcanzan a dar una caja de armaduras doradas con lo cual una buena manera o un buen motivo para poder meterle buena participación en estos eventos y conseguir al final independientemente de si ganas o pierdes esas cajitas adicionales en el otro modo en el modo de guerra de legión que en este momento no está disponible no te lo puedo mostrar es lo mismo entre más alto quedes en la posición de tu legión independientemente de si tu legión gana o pierde ese enfrentamiento te van a estar dando también cajas de armaduras raras aquí no son tantas en guerra de legión no son tantas me parece que incluso en primer lugar son tres cajas de armadura únicamente con lo cual pues bien son tres cajitas pero de tres cajitas en tres cajitas pues es muy bueno simplemente llega el día sábado haz esto adentro si quedas en primer lugar tú ya tienes tres cajitas y créeme que esas tres cajitas te pueden llegar a salvar la vida para no dejar ir esa pieza que te llevas un mes y medio esperando sin más que mencionar pasamos con el siguiente apartado y el siguiente apartado que lamentablemente en este momento no te puedo mostrar porque no está todo el tiempo disponible son lo que prácticamente te van a ir soltando diferentes paquetes es en el apartado de tienda cabina de la suerte o como sea que lo conozcas que es donde entre estos botoncitos de acá arriba aparece un nuevo botoncito que te aparece a lo largo del día varias veces y te traen diferentes paquetes entre estos paquetes cuando estás a punto de cumplir una renacida me parece que si por ejemplo una renacida lleva con unos 6 piedras en total y tú ya reparaste y activaste 4 a partir de ahí cada 2 días te va a salir un paquete donde te va a decir enhorabuena estás a punto de completar la renacida de tal personaje así que te traemos este paquete abusivo que cuesta muy caro y que te da la posibilidad de obtener un cofre de selección de armadura de esa renacida para incitarte a que compres y te gastes el dinerito para conseguir una pieza específica que tú quieras de esa renacida sin embargo si no la aceptas cada 2 días también te va a salir el mismo mensaje oye estás a punto de completar cada renacida aquí tengo que damos un pequeño regalito como únicamente para incitivarte un regalito totalmente gratis que en algunos casos es un poquito de polvo de oricalco a veces son algunas piezas de acero de oricalco que tampoco es que sea mucho pero oye tú simplemente por cada 2 días estar a punto de completar una renacida pues dámelo pues dámelo sin hacerme además 2 clics y pum ya tengo a lo mejor 20 o 50 polvitos de oricalco extra que siempre te repito bienvenido sea y también una vez que completes cierta cantidad de renacidas una vez que hayas repagado o activado cierta cantidad de renacidas ya en automático lo juego cada ciertos días no estoy seguro de cuántos días son pero cada cierto día se va a dar una notificación que te dice enhorabuena felicidades por completar tanta cantidad de renacidas aquí tenemos te dejamos una pequeña de compensación y lo mismo te va a dar una pequeña cantidad de polvo de oricalco puede que te dé algunas piezas de oricalco puede que te dé oro pero oye cada cierto tiempo unos polvitos extras o unas piezas de oricalco extras pues bienvenida sea y estos han sido los 11 métodos que te traigo para conseguir polvo de oricalco ya sea directamente en forma de polvo de oricalco o en forma de piezas o cajas perdón de armaduras doradas gracias a todos por ver este video espero en serio que esta información te haya funcionado si es así pues te agradecería que me dejes un like o que si me faltó algún otro método de cómo conseguir ya sea cajas o polvitos de oricalco me lo vas a ver en la parte de comentarios te agradezco que haces este video nos vemos hasta la siguiente chao